En este video te decimos que pasa cuando el auto se acelera solo. El vehículo de motor promedio es lo suficientemente peligroso sin defectos en las piezas, lo que lo hace aún más inseguro para los conductores y sus pasajeros. Desafortunadamente, los fabricantes de automóviles lanzan con frecuencia vehículos con defectos de diseño y fabricación. Uno de los defectos más peligrosos es la aceleración repentina involuntaria. Un problema con un vehículo que puede hacer que acelere sin la instigación del conductor. Averigüe si tiene motivos para presentar un reclamo después de que una aceleración repentina e involuntaria provoque un accidente automovilístico. Signos de aceleración imprevista repentina. La aceleración involuntaria repentina ocurre cuando un mal funcionamiento electrónico dentro del vehículo hace que el acelerador se expanda y el automóvil acelere sin que el conductor presione el pedal del acelerador. Si un vehículo tiene un defecto en su sistema electrónico, el mecanismo que controla el tren de potencia del automóvil podría funcionar mal. En vehículos más nuevos, esto puede ser aún más peligroso debido a los mecanismos de control del acelerador que pueden funcionar mal. Puede ser víctima de una aceleración repentina e involuntaria si nota un problema con su automóvil mientras está en uso. 1. Aceleraciones en la velocidad mientras se conduce, sin pisar el acelerador. 2. Aceleración repentina desde una parada completa sin tocar el acelerador. 3. No poder frenar. 4. Problemas para devolver el automóvil al ralentí si está en marcha. 5. La incapacidad de controlar el vehículo. Si te gustó el video suscríbete.